El Centro Multiservicio es una de las áreas más solicitadas por los usuarios de TEXA, que hoy se mantienen con ofertas a los cienfueros. Iniciamos el 28 de octubre del año pasado, se incrementaron todos los servicios, se siguen dando los servicios de la venta de tarjetas, venta de equipos, el servicio más común en estos días es el cambio de OSIN, lo que le llaman para la 4G las personas. Todas las personas que tienen teléfonos inteligentes quieren acceder a este tipo de servicios. Tenemos la oficina de MLC que te brinda servicios de recarga internacional con la tarjeta de MLC y la venta de equipos. En estos momentos los equipos que han entrado desde la marca Alcatel con varios precios, han entrado el de 65, el de 165, 225, que tiene muy buen auge en la población y se vende mucho. La sala de videoconferencia es otro de los servicios que presta este centro a entidades estatales de la provincia. Los clientes que presenten deudas con la empresa y deseen acogerse a las nuevas tarifas, deberán pagar la deuda según su convenio y prepagar la cuota mensual de la nueva oferta. Las dificultades más bien son en el pago del auto hogar, porque desde marzo con la situación que está presentando el país de la COVID no se había cortado el servicio. Y las personas tienen deudas, entonces se han hecho convenios con la oficina comercial para que paguen por mes. Y bueno, hasta ahora el servicio ha ido adelante. La empresa de telecomunicaciones de Cuba implementa las acciones requeridas como parte de la tarea de ordenamiento y así mejorar la calidad del servicio. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.